La presencia de gérmenes en superficies tocadas con frecuencia es una preocupación creciente. Las nuevas estaciones de carga de grado hospital de Triplight proporcionan tranquilidad, especialmente para usuarios y dispositivos compartidos. Son perfectos para instalaciones médicas, salones de clases, oficinas corporativas y tiendas minoristas. Las superficies interiores y exteriores cuentan con un revestimiento antimicrobiano patentado con tecnología basada en iones de plata. Este revestimiento tiene una efectividad del 99.9% en la inhibición de crecimiento de bacterias, virus, moles y hongos. Dentro de los gabinetes, las luces UVC controladas por temporizador alteran el ADN de los microorganismos proporcionando desinfección sin el uso de calor, líquidos o químicos. Si se abre una puerta durante el ciclo del temporizador, por seguridad las luces se apagarán automáticamente. Fuera de los gabinetes, dos LED indican cuando los cargadores están activados. Disponibles en modelos de CA y USB, estos nuevos productos innovadores cargan, aseguran y desinfectan hasta 32 tabletas o Chromebooks. Todos los modelos soportan sincronización inalámbrica. La construcción de acero para servicio pesado proporciona almacenamiento seguro. Las puertas con cerradura disuadan el robo de dispositivos y adaptadores de corriente. Para fines de organización, las ranuras para dispositivos están numeradas y tienen divisores removibles para acomodar dispositivos más grandes. Todos los modelos cuentan con administración de cables incorporada. Los paneles de acceso sin herramientas ocultan la locura del cable mientras proporcionan fácil acceso a tomacorrientes o puertos USB. Las estaciones de carga de grado hospital de Triplite están en existencia y listas para embarcarse, a diferencia de la mayoría de los modelos de la competencia. Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Triplite o visite triplite.com. Gracias por su interés en los productos de Triplite.